Hoy vamos a preparar tartaletas de kiwi Y para ello vamos a necesitar En primer lugar, para la base, medio paquete de galletas 70 gramos de mantequilla y 10 ml de leche Y luego, para la crema vamos a utilizar 100 gramos de azúcar, 350 gramos de queso crema 2 huevos, 2 hojas de gelatina y 150 ml de leche Y ya lo tenemos todo listo Tenemos la mantequilla, las galletas y la leche para la base Y por otro lado tenemos la leche, el queso crema, los kiwis, los huevos, la gelatina, el azúcar y la vaina de vainilla Vamos a empezar preparando la base Para ello, cogemos las galletas y las vamos a triturar con ayuda de un mortero Una vez trituradas, como veis, vamos a añadirle la leche y la mantequilla Y lo vamos a remover formando una masa Como veis, esta es la textura que os debe quedar Para esta receta, yo voy a utilizar el kit cupcake de Le Cue El cual, con sus moldes, nos va a ayudar a dar forma a nuestra tartaleta Ahora, cogemos la masa que hemos preparado de galleta y la introducimos en el molde Y con los dedos vamos a darle la forma del molde Como veis, os debe quedar así Ahora, vamos a coger los kiwis y con ayuda de un pelador los vamos a pelar Y una vez pelados, los vamos a cortar en trocitos para que nos sea más fácil triturarlos Ya que cogeremos una batidora y haremos un puré Una vez tengamos nuestro puré de kiwi, con ayuda de un colador lo vamos a colar Así evitaremos grumos y pepitas indeseadas Una vez lo tengáis todo bien colado, le podéis añadir colorante verde para darle un poco más de vida Y ahora, vamos con la vaina Con ayuda de un cuchillo, vamos a hacerle un corte a lo largo de la vaina Y la vamos a abrir para ir sacando poco a poco la esencia de vainilla Ahora, vamos a calentar la leche y le vamos a añadir el azúcar y el extracto de vainilla Y lo vamos a remover un poco para que no se nos pegue Y ahora, añadimos también el queso en crema y con ayuda de unas varillas lo vamos a remover un poco Una vez lo veamos un poco mezclado, vamos a añadir el puré de kiwi Mientras esperamos a que hierva, vamos a hidratar las hojas de gelatina Las vamos a introducir en un cuenco con agua Una vez empiece a hervir, lo vamos a retirar del fuego y le vamos a añadir la gelatina hidratada Y vamos a remover hasta que se disuelva Y una vez disuelto, lo dejamos reposar unos minutitos Ahora, cogemos los huevos y vamos a separar las claras de las yemas Cogemos las yemas, las batimos un poquito Y las vamos a añadir a la mezcla de queso crema y kiwi Y vamos a remover bien Por otro lado, vamos a coger las claras y las vamos a montar a punto de nieve Sabremos que está hecho cuando le demos la vuelta al cuenco y no se caigan Y ahora, como último paso, vamos a añadir las claras a punto de nieve a la mezcla anterior Y vamos a ir removiéndolo con movimientos envolventes para que no baje Una vez hayáis conseguido esta textura, vamos a coger el decomax y lo vamos a introducir dentro Y ahora, con ayuda del decopen, vamos a rellenar nuestras tartaletas Las vamos a dejar reposar en la nevera un par de horas Transcurrido este tiempo, lo vamos a desmoldar con cuidado Como veis, sale muy fácilmente Luego solo falta decorarlo de la forma que queráis Y ya tendremos listas nuestras riquísimas tartaletas de kiwi Os recuerdo que tengo más recetas en www.lolitalapastelera.com Y también me podéis seguir en Facebook y en Twitter ¡Chao!